Un día más me quedaré sentado aquí En la perumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Resiguiendo un animal con paz de las olas Dibujando una elipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto a esta en que me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la perumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Esperando un eclipse me quedaré Soy metálico en el jardín tan extraño Entre el sol y mi corazón Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el movimiento Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua De los peces en el jardín botánico 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 Y que te darás a eso Gracias por ver el video